Luego de las múltiples dudas que sembraron youtubers que alguna vez llevaron una alimentación a base de plantas mal planeada y que aseguran que comiendo alimentos como el huevo o pescado van a mejorar su salud, en Comer Vegano consultamos a la nutrióloga Sinaí Morelos, le preguntamos si en realidad estos alimentos tienen algún ingrediente mágico que no encontramos en el mundo vegetal y que ayudan a curar ciertos padecimientos. Para nada, ningún alimento es mágico o curativo por sí mismo. Bien sabemos que obviamente sí pueden tratarse y prevenirse e incluso revertirse algunas enfermedades y esto también puede ser perfectamente factible llevando una alimentación saludable a base de plantas. Entonces, hay que saber qué comer. Podemos encontrar casi todos los nutrientes en la alimentación vegetal a excepción de, como ya bien se sabe, la vitamina B12. Incluso podemos encontrar o sintetizar la vitamina D mediante la exposición solar. También le preguntamos dónde podemos encontrar los nutrientes de esos alimentos específicamente en el mundo vegetal o qué se puede hacer para evitar consumirlos por imposición médica tradicional. Generalmente, se recomiendan estos alimentos por las grasas, el valor energético es mayor y por el omega 3, pero podemos encontrar estos macronutrientes o este macronutriente en los alimentos vegetales de manera fácil. Las grasas, pues bueno, incluyendo semillas, nueces, algunos aceites vegetales como oliva, aguacate, cremas de estas semillas, cremas de estas nueces y así vamos a incrementar el valor de grasa total en la dieta y también el valor energético. Y en el caso de las omega 3, bueno, como tal, ácidos grasos omega 3 no encontramos en la dieta vegetal, pero sí encontramos precursores. El tema está que los profesionales de la salud no están tan actualizados en cuestión de la alimentación base de plantas, entonces dejan de lado esto. Pero los precursores de omega 3 podemos encontrarlos fácilmente en aceite de linaza o de lino, semillas de linaza molida, semilla de chía molida, semilla de jem molida. Entonces, si incluimos estos de manera regular en nuestra dieta, vamos a estar cumpliendo los requerimientos de omega 3 que tenemos. Es importante también que si tú no incluyes estos alimentos de manera regular en tu alimentación o en tu dieta, sí puedes incluir un suplemento a base de algas que te provea estos omega 3 que necesitas para evitar cualquier descompensación. Algunas youtubers incluso dejaron el veganismo porque aseguran que el huevo va a mejorar sus hormonas. Le preguntamos a Sinaí si esto es cierto y esto nos dijo. Definitivamente el estado nutricional afecta el sistema hormonal, eso no queda en discusión. Es decir, que para que funcione de manera adecuada debemos de tener un buen estado de nutrición. Es por esto que los ayunos prolongados o la alimentación que es muy excesiva o muy deficiente en calorías, incluso la falta de grasas pueden alterarlo. Así que cuando una alimentación es pobre en aminoácidos esenciales, que hay que hacer una pausa aquí y decir que sí la podemos encontrar en los alimentos vegetales, todos los aminoácidos esenciales o si la dieta es pobre en grasas esenciales, que también vamos a encontrar las fuentes precursoras que ya mencioné, pues sí va a haber un reflejo de estas deficiencias en relación a la estabilidad hormonal. Las fuentes vegetales de aminoácidos esenciales, pues bien sabemos que son leguminosas, cereales, hay proteínas totalmente completas, es decir, alimentos vegetales que contienen todos estos aminoácidos como la soya, el frijol, los garbanzos. También nos comentó cuáles podrían ser los principales errores que cometen estos exveganos. En realidad son varios factores que pueden ir desde una dieta muy baja en calorías, probablemente no lo hagan de manera intencional, pero en este afán de llevar una dieta tan saludable y tan natural, puede que se estén quedando cortitos de calorías. Hay que recordar que los alimentos vegetales son menos densos en calorías y por lo tanto es necesario que conozcas cuántas porciones necesitas de cada grupo para cubrir las calorías que necesitamos a diario. Esta falta de calorías puede venir también dada por una dieta que es muy restrictiva, es decir, que se comen puros alimentos crudos, pero de manera deficiente. Y luego están también las dietas bajas en grasas, en los que se prohíbe completamente el aceite, hay muy poca presencia de nueces o de semillas, muy poco aguacate. Entonces al introducir el huevo, pues básicamente están incrementando el contenido de grasa de las dietas y probablemente existía falta de omega 3, de fuentes, de precursores de omega 3 y por ello se presenta esta desestabilidad hormonal. Por último le preguntamos su opinión sobre las escuelas de medicina y nutrición tradicionales que no están muy actualizadas en temas de nutrición a base de plantas y que siguen imponiendo alimentos de origen animal para tratar ciertos padecimientos, aunque estos ocasionen otras enfermedades. Definitivamente considero que es un tema que debe de abordarse con carácter de urgente en las escuelas de salud, ya que actualmente ha crecido bastante el número de personas que adoptan una dieta basada en plantas y sigue creciendo de hecho. Por ello considero que es fundamental que este tema se aborde en las escuelas para tener personal capacitado, personal de salud capacitado y que pueda orientarte de manera adecuada sobre el tema. Probablemente en cuestión de investigación aquí en México, en nuestro país, aún es un tema muy, muy nuevo, pero ya existe muchísima evidencia internacional que lo respalda y desde la cual se puede partir y se puede establecer recomendaciones sin ningún problema. Sinaí Morelos, además de ser nutrióloga, que obviamente está actualizada, es de los pocos nutriólogos en México que tienen experiencia en veganismo. Hay que recordar que si queremos resultados en concreto, no hay que acudir con nutriólogos tradicionales, a menos de que dominen todos estos temas para que no nos obliguen a consumir alimentos de origen animal. Tampoco hay que seguir a influencers que solamente nos confunden con información falsa de veganismo y con sus desórdenes alimenticios. Ya hemos visto que la alimentación vegana es sumamente fácil, si tienes dudas puedes consultar nuestra página en internet, comevegano.mx, también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.